Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio del diputado federal Diego del Bosque, quien está con nosotros para explicarnos, darnos algunos detalles de esta reforma eléctrica que el día de mañana se va a votar en la Cámara de Diputados y que ha generado un mar de controversias, incluso posiciones muy polarizadas. Diputado, buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, Sergio. Gracias por invitarnos y saludos a todo tu auditorio. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué van a reformar específicamente? El día de mañana se va a discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Esta ley viene del 2014, ustedes se acordarán de la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, y que, bueno, pues se polariza, como tú dices, en dos posiciones a grandes rasgos. ¿A quién le quitan y a quién le ponen? Sí, ya para efectos prácticos es quién va a poder despachar primero su energía. La generación de electricidad, así como es un tema técnico muy a grandes rasgos, incluye la generación de la energía, que es de diferentes maneras, puede ser hidráulica, termoeléctrica, solar, eólica, geotérmica, hay muchas. Entonces, luego la distribución de esa energía y luego ya el cobro del servicio. Con la reforma de Peña Nieto se privatizó una parte de la generación de la energía, se le permitió la entrada a empresas privadas, muchas extranjeras, y se estableció el despacho eléctrico, que es cómo se determina quién mete primero su energía. Ahorita los particulares son los que están metiendo. Son los primeros que meten la energía. Entonces, nosotros lo que pensamos es que es una ley injusta, porque fue una privatización, pero muy subgéneris, porque CFE sigue como nodriza. En ningún lugar del mundo, si hay libre competencia, una de las empresas tiene que subsidiar a su competencia, y además tiene que vender primero los productos de su competencia, y tiene que distribuir los productos de su competencia. Eso es lo que actualmente pasa. Creemos que eso ha dañado mucho a CFE, que es de todos los mexicanos. Las empresas privadas pagan algo muy mínimo por el transporte de la energía que tiene la CFE, la red de distribución que la construimos, de alguna manera todos los mexicanos, con impuestos. Las empresas privadas no pagan, y con el esquema en el que está la ley, entran primero las energías de los privados, por ser más baratas, pero ahí pensamos que está equivocada la ley, porque solamente toman en cuenta los costos variables, no los costos totales, y aparte no se toma en cuenta que no están pagando el servicio de transportación. Hace algunos meses frenaron la energía eólica, por ejemplo. Nosotros tenemos algunos parques, incluso en Acuña, el parque eólico más grande de América Latina, y resultó incomprensible por qué optas por frenar las energías limpias y seguir con el sistema tradicional. ¿Qué explicación tiene esto? Ahí hay un problema. Mira, a nivel mundial, lamentablemente está el tema del cambio climático, la crisis ambiental que la compartimos completamente, la preocupación, pero lamentablemente ni la energía eólica ni la solar han podido sustituir el uso de petróleo, el uso de carbón, el uso de las termoeléctricas, porque estas energías son intermitentes. ¿Qué quiere decir? Dependen de que exista viento y de que exista sol. Vemos lo que pasó en Texas, con las nevadas terribles que tuvieron, no sirvieron para nada ni la solar ni la eólica, porque con la nevada dejaron de funcionar. Pero nosotros estamos en el desierto y hay mucho sol. Claro, entonces, independientemente, creo que hay que fomentarlas, creo que son una alternativa, pueden servir, pero no pueden sustituir por completo aún a nivel mundial la generación de energía. En ningún país del mundo las ha sustituido por completo. ¿Se tocan en esta reforma? Es decir, ¿se frenan ya? No se frena, no. Solamente lo que… A ver, esta reforma, ¿qué es lo que hace? La primera energía que se va a salir, que se va a vender, es la energía hidráulica, la que se genera con las presas. La CFE tiene muchas presas. La ley actual la discriminaba porque estableció la ley que ninguna planta construida del 2014 para atrás entraba como energía limpia. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay presas que siguen haciendo la función y que son sustentables y que se tienen que aprovechar. Después entran las plantas de la CFE y después entran las plantas de generación de energía solar y eólica. De ninguna manera se les va a discriminar. ¿Y la carboeléctrica? Las carboeléctricas… Que nos atañe a nosotros en Coahuila. Pues las carboeléctricas entran, van a ser la segunda fuente de despacho. Entran las hidráulicas y luego todas las demás de CFE que incluyen las carboeléctricas. Hay un debate ahí con los ambientalistas que hay que escuchar. Creo que el carbón está comprobado que hace daño a los mineros y hace daño al medio ambiente. Pero aquí en Coahuila tenemos una región entera que depende del carbón y que no podemos tener medidas desde el escritorio de que se cancela la producción de carbón. ¿Y por qué han dejado de producir? Bueno, luego la gente de la carbonífera no se explica eso ni de la del norte. Han dejado de producir por la ley, en gran parte por la ley actual. ¿Por qué? Porque se le da salida primero a la de los privados, a la iniciativa privada, a los parques eólicos, a los solares, son los prioritarios y la carboeléctrica está hasta el final. A ver, la lógica es de que primero sale la energía más barata. Ellos dicen que la más barata es la solar y la eólica porque ni el aire ni el sol cuestan. Pero ponían un ejemplo, es como un carro que tiene muy buen rendimiento de gasolina, que es el carro que menos gasta gasolina, pero el carro te cuesta 5 millones de pesos. ¿Quién lo puede comprar? Los parques eólicos, los paneles son muy costosos si ya tomas en cuenta todo el precio final. Entonces, se va a seguir usando carbón. Hay un dato muy importante. Del 100% de la energía que usamos en México, solamente el 7% viene de carbón. En Estados Unidos es casi el 25%, en China es el 34%, países como Alemania usan también como el 30%, 40%. Entonces, sí es contaminante, pero México no está ni de cerca de ser de los países que más utiliza el carbón para generar energía eléctrica. Entonces, no podemos abandonar a toda esta región, que es la región carbonífera. Vamos a buscar la transición hacia energías más limpias, pero son proyectos de mediano y largo plazo. Diputado, no me quiero despedir sin que me digas qué papel va a jugar el tema del gas. Ya lo dijo el exgobernador, Rogelio Montemayor. Pero, caramba, no puede ser posible que estemos sentados en un océano de gas y que no lo estemos aprovechando. ¿Viene algo de esto en la reforma? Pues, se van a seguir usando la generación de termoeléctrica con gas licuado. Puede sonar trillado, pero hubo mucha corrupción en los contratos de gas con Texas. La verdad que fue un abuso hacia el país. Se van a seguir usando. Mi postura personal es que no estoy a favor del fracking. Creo que, bueno, ya el carbón hay que usarlo porque está ahí, de eso depende toda una región. No creo que sea necesario hacer más daño a la madre tierra. Y yo estoy confiado que esta ley nos va a servir mucho a los mexicanos. Mira, nos dijeron que con la reforma de 2014 iban a bajar los precios de la luz. Al contrario, no solo no bajaron, aumentaron 35%. Lo que sí aumentó mucho fueron las ganancias de unas cuantas empresas privadas, que es contra lo que nosotros no estamos de acuerdo. Que a la gente tengan que pagar cada vez más luz, al mismo tiempo que unas empresas extranjeras se están enriqueciendo. Entonces, nosotros pensamos que con esta reforma se va a ayudar a estabilizar el sistema eléctrico mexicano. No se va a correr a los extranjeros ni a las empresas privadas, pero queremos igualdad de condiciones entre la Comisión Federal de Electricidad, que es nuestra empresa, y las empresas privadas. Mañana se vota, ¿verdad? Mañana se vota. Va a estar interesante la discusión. Yo espero unas ocho o nueve horas de debate. Pues ahí les mandamos, mi voto en lo personal va a ser a favor, y ahí les mandamos la crónica, ¿no? A ver qué ocurre en la Casa del Pueblo, ahí en la Cámara de Diputados. Diputado Diego del Bosque, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos y saludos a todos. Buenas noches. Mauricio Galicia.